El área de recursos humanos del colegio de bachilleros suspendió salarios a María del Socorro Abarca Calvo, quien tras un año de no presentarse a laborar por cuestiones de salud y quien tampoco presentó licencia médica del Issste, fue observada por la Auditoría Superior del Estado, quien ordenó suspender el salario de la trabajadora en la primera quincena de septiembre. El jefe de recursos humanos del colegio de bachilleros, Fidencio Ista Rojas, explicó que fueron observados tras una auditoría a la nómina del colegio de bachilleros, en la cual se detectó que esta persona tras la pandemia no se había presentado a trabajar, sin embargo el salario se le cubría de manera puntual. Tiene más de un año, entonces la auditoría nos indica la suspensión del salario, en tanto la compañera no acredite el motivo por el cual no se ha presentado a laborar, pues va a estar suspendida. Cuando ella acredite y que el Issste le diga que ella no está en condiciones de laborar, pues inmediatamente él se levanta la suspensión. Tras una protesta al interior de las oficinas del colegio de bachilleros, María del Socorro Abarca Calvo se hizo acompañar de representantes sindicales quienes exigieron el pago del salario de la trabajadora. Explicaron que debido a que la consulta de los especialistas en el hospital del Issste tardan en programarse varios meses y por ello lo hace de manera particular y no cuenta con licencias médicas de la institución. Efectivamente después de la pandemia yo no me presenté porque tuve un problema en el cartílago, tengo una pierna, el miembro distal derecho, tengo un injerto y tengo una fijación en la rótula. El área de recursos humanos exige que el Issste respalde el estado de salud de la trabajadora para reintegrarle los salarios, una vez de que el área jurídica del colegio de bachilleros asegura que puede realizar trabajos administrativos en la dependencia. RTG Noticias, Felipe Zurita. Pero es la primera vez que yo tengo que hacer esto.